Música Voy pal estudio, nacido y educado pa' esto Rumba analiza una muestra, yo traigo un texto Pretexto de un disco, no un testamento Yo pienso, luego existo, amor y temperamento Escucha al hombre del micro y cierro el pico Tranquilico, lo suelto sin forzar, no me complico Con estilo original, tras años de legislatura Pa' por tus hijos, de los hijos, de esta cultura No pierdas tiempo con quien, no va a entender una mierda De igual si botas al PP o fijas con la hierba Justifica ese odio, reconoce el aura Preparado para el amor o la guerra, o cuando llegue el aura Dios espere, ya no están de moda los modales Se perdieron los valores primordiales Dejo minas antipersonales a mi paso Puse mi nombre con la llama del pechero en el quecho del baño No vivo del cuento, vivo de lo que cuento Vida y sus lamentos, heridas, lamedones y enguentos Con más ganas que canas Y con la fuerza de un eterno mancebo De comerme el bube y sus bravas Mi gesto de desdén es un gesto de que les den Pongo el dedo corazón en lo alto que se vea bien Grito que os follen, a un buen volumen, mi rap un dolmen Yo soy un sierro albunde y su rap es un no sé Los rockeros levantamos en BM, la ciudad nunca duerme y siempre muerde Falta de acostima y relato, Nina mantiéneme despierto Dormir tranquilos de fachas y afullar es para el invierno Los fachas no descansan, hey Continuamente jodiendo a la gente Los puedes ver, que se jodan todos ellos pues Yo quiero dar placer Hacerte feliz si eres mi oyente Que te vaya bien, libera tu mente Ven, siéntete como un puma Puesto de viaje por accidente Mi rima es un lujo al oído Todo incluido o en ese sentido Llámame espléndido, desprendido Cuanto menos excéntrico quiero ser En este mundo excéntrico Más me lo hacéis parecer Lo nuestro es como se debe hacer El R.A.P. Lo tuyo es más un vete a saber Prefiero ser poeta a ser un bruto Lo escrito queda para siempre Por eso como el rebel soy pulcro Y me siento raro, como un obispo delgado Cumpliendo condena entre monos Super dotado Y me siento raro, como un obispo delgado Y me siento raro, como un obispo delgado Del becerro del becerro del momento En mi redil sonoro Desde la levita al señor Del abuelo hasta miedo Familias al completo Dejenle ya donado opción Convirtiéndolo en poderismo Ilustrado en la corte del faraón Más pausa Sin tanta ansia Hasta lo bueno cansa Y no es estrategia, es magia Violadores del verso El mundo es peor Desde que ellos no están Grito un fan Y es cierto Los expertos en el vicio Del vidrio frío Han vuelto Saca las banderas de rap Solo al viento Dueños del invento Rap como crudo sentimiento Nunca amenazado por el tiempo Yo miro al resto y ni me molesto Sigo fresco, sigo honesto Si quieres a tus hijos Ponles esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mi puesto no está regalado Lo tuyo es un museo de cuadros robados Pull out Pull out Pull out Pull out Pull out